Antes de ello, quiero hacer mención a la información que nos han pedido, porque como saben, nuestra señal está certificada porque es Choice TV en toda Latinoamérica, España, aquí en los Estados Unidos, con un alcance de primer orden, gracias a una serie de convenios y un poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas. Y de ese modo podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance panregional. Y tengo aquí en mi mano los más recientes informes de alcance y sintonía en República Dominicana, Colombia, Ecuador, México, Perú, Chile, Venezuela, Guatemala, Honduras, Perú, creo que lo mencioné, México. Y aquí están mencionadas algunas de las cableoperadoras. Por ejemplo, en México estamos en PCTV, estamos en Telecable, entre otras emisoras. En Chile estamos en Cable Color, etc. El Salvador, en Perú, diversas televisoras y cableoperadoras en los últimos informes de alcance. Y también, por ejemplo, canales como Prime Time, que se transmite también en Gerencia para Todos. Está en Chile, está en Chile, República Dominicana, está en Ecuador, Belice, Chile, Guatemala, Perú, Costa Rica, entre otros países. Entonces, interesantísimo que podamos compartir esta información y también información que nos han pedido sobre los servicios de gerencia para todos. Vamos a ver el siguiente diagrama que resume los servicios que tenemos, que tienen que ver con todo lo que corresponde a publicidad geolocalizada, de acuerdo a las preferencias que los anunciantes tengan, y con todos los servicios de digital marketing, investigaciones de mercado, data mining, lo mencioné, digital marketing, estudios de factibilidad y business e-commerce, investigaciones de mercado, producción televisiva y producción de mercado, producción televisiva y producción de medios en total, sistemas de negociación, neuromanagement, gerencia de ventas, y todo lo que corresponde a estrategias y tácticas gerenciales que están resumidas en ese diagrama. Vamos al espacio comercial y de regreso vamos a tener entonces a Yulita Arasona para conversar de liderazgo y equipos. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en Gerencia para Todos. Bienvenida a la doctora Yulita Arasona. ¿Cómo estás, Yulita? ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto estar aquí otra vez. Excelente. Mira, vamos a conversar. Bueno, Yulita Arasona tiene una amplísima experiencia en gerencia y también en educación gerencial. Y por eso está con nosotros en este equipo de expertos para hablar hoy del tema del liderazgo y los equipos. Entonces yo quisiera comenzar por el tema de por qué es tan importante el liderazgo. No todo el mundo habla de liderazgo y todo el mundo lo tiene realmente. ¿Cómo lo cultivamos y cómo eso influye en los equipos? Pues mira, en mi opinión personal la gente puede crearse, puede informarse para mejorar sus capacidades como líder. Hay gente que no le interesa ser líder, aunque parezca mentira para los que somos líderes, que nos gusta liderar, nos gusta ser el ejemplo, ¿verdad? Pero en mi opinión personal no a todo el mundo le gusta ser líder. Hay gente que le encanta ser parte de un equipo donde ellos puedan colaborar y sentirse que son parte de, como un pedacito de puzzle, ¿no? Una parte importante para un bigger picture, para una meta más grande. Y no quieren liderar ese puzzle, no quieren ser los que mandan o ubican, simplemente quieren colaborar. Se puede aprender el liderazgo, por supuesto. Y creo que por eso hemos estado haciendo estos segmentos, ¿no? Para educar un poquito al público, como has dicho tú, educación gerencial. Educar un poquito al público en las partes que a lo mejor a veces no tenemos tan claras. Sí. ¿Qué características consideras esenciales en un líder? Pues mira, obvio el ser responsable, si quedas a una hora, si haces una reunión a una hora, que haya una consistencia, que haya un orden. Tener seguridad en ti mismo, para mí eso es una de las cosas más importantes que puedes tener como líder, porque si tú vas a una peluquería y el peluquero te dice, no sé cómo te va a quedar este color, pero vamos, dale, yo lo intento. Entonces, ya sabes que eso no va a ser un éxito, va a ser un problema. Entonces, si tú no tienes seguridad en lo que estás haciendo, hay una frase en inglés que dice, fake it till you make it. Que es, básicamente, pretende que todo es excelente hasta que te salga de manera excelente. Si tú vas con dudas, tu equipo va a percibir esa inseguridad. Entonces, ser responsable, tener seguridad, ser honesto, siempre ser honesto. Cuando las cosas van mal, no quiere decir que te vas a enfocar en las cosas malas, pero sí vas a consultar la situación. A mí no me gusta decir problemas. Vas a consultar la situación con tu equipo y después, enseguida, con esa misma honestidad, vas a hacer la lista de las cosas a favor. Siempre moverlo de un negativo a uno positivo. También ser una persona de buena comunicación. Cuando te comunicas con tu equipo, tienes que ser claro, tienes que ser específico. No pueden haber frases o órdenes que sean ambiguas. Que yo te digo una cosa a ti, pero no es coherente con lo que le digo a otra. Entonces, son varias cosas, pero la favorita, ya sabes cuál es, es tener carisma. Que cuando tú entres, se note y cuando te vayas también. ¿Por qué? Porque tú tienes un ejército de personas que tienen que creer en ti por las razones correctas, no por las razones equivocadas. Y hemos hablado también otras veces sobre la empatía, saber establecer objetivos y resolver problemas con tu equipo. Entonces, yo creo que todas estas son características de un buen líder. Y si haces eso y sabes delegar, vas a ser sin duda un líder inspirado. Algo también importante es el tema de la colaboración o cooperación. ¿Cómo fomentar eso? Pues la colaboración en equipo, hay mucha gente o muchos tipos de líderes, digamos, por ejemplo, el líder autoritario no le encanta, no le encanta. ¿Por qué? Porque muchas veces el líder autoritario es, haz lo que yo te digo, yo digo lo que se hace y todos vamos. Entonces, la colaboración a veces, el líder autoritario no le encanta. Pero igualmente es importante porque cuando tú tienes colaboración en equipo, ellos también pueden comunicarse. No eres solo tú como líder que estás comunicándote, sino que ellos te pueden decir. Sé que tenemos la meta de tener, por ejemplo, a 20 alumnos que se registren a este programa, pero nosotras hemos visto otro punto de vista. Tal vez lo que está pasando es que esto no está funcionando porque no tenemos buen advertisement del departamento, entonces los alumnos no vienen a buscar ayuda. Ellos, al tú escucharlos, al tener esa colaboración, que no es lo que yo te digo simplemente, sino que es un poquito más democrático, sino que, ¿qué opinas? O sea, ¿qué opináis vosotros? Al hacerlo de esa forma, esa colaboración, escuchando opiniones e ideas de los demás, cultiva un ambiente donde todos queremos crecer por la misma meta. No solo porque yo digo let's go y todos vamos, porque yo digo vamos, sino porque quieres ir tú, porque quieres ir tú, ¿qué piensas tú? Y entonces aparecen más motivados al trabajo y aparecen más motivados a la hora de cultivar estas metas. Otra cosa que también surge siempre, lamentablemente siempre, es el conflicto. ¿Cómo manejar los conflictos? Hablamos un poquito de esto, creo, en el último segmento, pero hoy quería dar como cinco pautas para ser un poquito más específicas. Entonces, el conflicto, para mí, la primera manera de resolver un conflicto es comunicarse de manera honesta. Pero, un tip que yo daría a todos los jefes que nos están escuchando, a todos los gerentes, es cuando tienes un problema entre dos o tres personas, una situación, acuérdense, no vamos a decir problemas, problemas son negativos, situaciones son temporales. Entonces, si yo tengo un problema con usted y tengo un problema con otro empleado, yo prefiero hacerlo primero por siempre, porque me gusta escuchar tus opiniones, escuchar las opiniones de la otra persona, para entonces después comunicarnos de manera honesta y abierta, yo sabiendo las dos partes. Si desde un principio os siento a las dos personas, eso puede ser un caos. Entonces, yo quiero escucharte a ti, hacerte sentir que te escucho, al otro empleado, hacerte sentir que te escucho, y después buscar puntos en común, en que sí que están de acuerdo. Y empezar por ahí. Ok, yo sé que vosotros estáis de acuerdo en ABC, pero me he dado cuenta que cuando llega al tema de, están en desacuerdo. Denme un poquito su feedback sobre esto. Entonces, siempre mantener el respeto, si se sale de tono, si se sale de palabras, entonces ahí sí que hay que llevarlo un poquito más lejos, y hay veces que la gente tiene que descansar y desconectar para reconectar. Y estamos ahí para ofrecer soluciones. Es decir, tú tienes un conflicto con dos empleados, dejadles saber, estamos aquí para ofrecer soluciones. He hablado con Rafael, he hablado con Paco, las partes donde no estáis de acuerdo es... Pero sí que estáis de acuerdo en... Entonces, busquemos soluciones. Y simplemente uno escucha y escribe, escucha y escribe. Y después, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Y muchas veces esos conflictos se pueden resolver porque no es nada nuevo. No es nada nuevo. Son cosas que ya han pasado con otras personas de manera libre. Otra cosa que también, todos los días de un gerente, de un líder, es el tema de abordar decisiones difíciles. O a veces no tan agradables. O a veces críticas, ¿no? Para que la organización superviva o sobreviva, depende de cómo lo queramos ver. ¿Cuáles son tus consejos en este sentido? Vamos a dar un ejemplo. Una decisión difícil que puede tener un gerente. ¿Un aumento de sueldo o no? Por ejemplo, puede ser una decisión difícil. Esta persona sigue pidiéndome un aumento y yo no sé si estoy seguro para darle ese aumento. Entonces, puedes hacer cuatro diferentes pasos o todos, ¿no? Lo primero, generar opciones. ¿Legalmente y económicamente yo puedo afrontar este gasto extra? ¿Estamos en una situación buena? Sí. Vale. Financieramente lo podemos hacer. Es una buena decisión. Pero ahora, una lista de pros y de contras. De darle a esta persona un aumento. Le damos un aumento. ¿Cuáles son los pros? ¿Va a estar feliz? ¿Va a querer trabajar más horas? ¿Va a venir contento? ¿Cuáles son los contras? En el caso de esta persona en particular, por ejemplo, es un bocazas. Y le encanta ir y contarle a todo el mundo que le dieron un aumento. La semana que viene tienes a seguir haciendo la cola pidiéndote el aumento también. Bien. Entonces, bueno, si le doy el aumento, parte de ese aumento tiene que ser decirle que es extremadamente confidencial. Tal vez hacerle firmar un precontrato de voy a cambiarte tus responsabilidades básicas. Voy a aumentarte. Pero una de las cosas que pone el contrato es que confidencialidad al 100%. Porque es una decisión difícil, pero tú tampoco vas a decir, bueno, sí y no. Tienes que analizarla. Después, obtener feedback. Antes de firmar ese contrato, dar ese aumento. A lo mejor necesitas consultarlo con los otros managers o con gente que tú respetas. Bueno, ¿y tú qué piensas si le aumentamos? Igual dicen, no, esta persona tuvo un problemón. Y a lo mejor te dicen una cosa que tú no sabías y dices, no, por eso es bueno también a veces obtener feedback. Pero de las personas correctas y afinalmente tomar tu decisión. Excelente. Bueno, queremos agradecer una vez más a Yuli Tarazona por estos importantísimos tips y estrategias más tácticas para manejar efectivamente el liderazgo. Muchísimas gracias, Yuli, por estar con nosotros y compartir. Muchas gracias a vosotros. Y seguiremos conversando con ella en un próximo programa. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Dereza para todos. Dereza para todos. Dereza para todos.